¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente a este viernes 27 de noviembre del año 2020. Son las 12 del mediodía con 3 minutos. Qué gusto que usted nos permite entrar a esta hora hasta la comodidad de sus hogares para presentarles por supuesto lo que acontece a nivel nacional e internacional. Agradecemos también a quienes fuera de nuestras fronteras. También siguen nuestras informaciones a través de nuestro sitio web www.canal12.com.ni y también a través de nuestras redes sociales donde estamos transmitiendo en simultáneo este informativo. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias y es que la litis y la pugna entre el Partido Liberal Constitucionalista continúa y cada día más se agudiza. Esta vez María Fernanda Flores, ahora exdiputada, acusa de traición a María Aide Ozuna, actual presidenta de esa agrupación política. Hoy presentó ante los medios de comunicación lo que ella considera las evidencias de una desaforación ilegal, pero además se le consultó sobre su opinión en torno a la decisión que tomaron sus demás correligionarios diputados en la asamblea y quienes también le dieron la espalda durante esta votación que se realizó en la asamblea. Veamos cuál es la reacción de María Fernanda Flores en relación a lo sucedido. Nos tocó vivir un capítulo más de la historia de este país. Una prueba más evidencial de cómo en este país se han venido dando las circunstancias políticas. Fui víctima de un atropello por parte de la Junta ф�� Neither세요. Fui víctima de una legislativa nacional del plenario de la Asamblea Nacional y, por supuesto, de la bancada de gobierno del Frente Sandinista. Fui víctima porque han violado todos los procedimientos legales establecidos en nuestra Constitución y establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la ley número 606. Y escuchamos ayer a doña María Ide Osuna, diputada de la bancada del PLC, leer una carta dirigiéndose a la junta directiva, donde ella solicita mi desaforación y solicita mi destitución como diputada electa por los managuas en la elección presidencial del 2016. Y quiero hacer lectura de algo brevemente que creo que es importante que los medios de comunicación manejen y la comunidad internacional también. Y dice el capítulo 5 de la ley orgánica 606 del Poder Legislativo, dice pérdida de la condición de diputado o diputada. Artículo 21, falta definitiva y pérdida de la condición de diputado o diputada. Número 1, hay 8 causales por las cuales los diputados podemos perder nuestra diputación. 8 causales específicos. Y leo, número 1, renuncia al cargo. No he renunciado a mi cargo electa por el voto popular de los managuas. Fallecimiento. Gracias a Dios, estoy viva y con más energías que nunca para luchar por la libertad de Nicaragua y por la democratización de mi partido PLC. Condena mediante sentencia firme. Nunca he sido acusada directamente ni recibido ninguna condena firme en ningún juzgado del mundo. Número 5, contravención a lo dispuesto en la constitución política sobre la prohibición de obtener concesión del Estado. No tengo ni recibo ningún tipo de concesión, numeración del Estado de Nicaragua, de mucho menos de este gobierno. abandono de sus funciones parlamentarias durante 60 días continuos. He mantenido siempre mi presencia como responsabilidad que tengo de ser diputada y he asistido a todas y cada una de las comisiones y a todas y cada una de las sesiones en el Parlamento nicaragüense, al menos que en casos de enfermedad o de alguna emergencia. Número 6, recibir retribuciones de fondos estatales, regionales o municipales por cargo o empleo en otros poderes del Estado. No tengo ninguna otra cargo en el Estado, no recibo ningún cheque del Estado de ninguna manera, no soy nada más que diputada ante la Asamblea Nacional. Incumplimiento de la obligación de declarar sus bienes ante la Contraloría General de la República. Todos los diputados al inicio de nuestro periodo tenemos que declararle a la Contraloría nuestros bienes y mi declaración está en los archivos de la Contraloría General de la República y son públicos. Pueden irlos a obtener cuando quieran. Y la número 8, la última, que es a la que doña María Aide se refería, que dice cambio de opción electoral del partido político por el que fue electo en el ejercicio de su cargo. Voy a leer literalmente lo que dice el artículo 131, numeral 2 de nuestra Constitución Política, dice, los funcionarios electos mediante sufragio universal, por listas cerradas, propuestas por partidos políticos, por partidos políticos, que se cambien de opción electoral en el ejercicio de sus cargos. Yo soy y seré liberal hasta el día que muera. No he cambiado mi opción política, ni estoy militando en ningún otro partido porque la lucha la voy a hacer y la seguiré haciendo dentro del PLC. Contraveniendo el mandato del pueblo elector expresado en las urnas, perderá su condición de electo debiendo asumir su suplente. Así que, doña María Aide Osuna, quiero decirle que le dé bien la Constitución o asesorese mejor porque yo no me he ido a ningún otro partido. Estoy dentro del PLC, soy liberal constitucionalista de principios, de valores. He entregado mi alma, mi corazón a este partido por los últimos 20 años. No he sido de las diputadas o de las lideresas que se esconde o que está detrás de un escritorio como ella. Yo sí doy la cara y doy la frente porque la tengo muy en alto, porque estoy muy orgullosa de mi trabajo político dentro del PLC. Ayer la escuchamos todos y la escuchamos en claras y altas voces, donde ella, junto con Porras y la bancada del Frente Sandinista, hicieron lo que quisieron, violentaron todo el procedimiento conforme a la ley 606, ley orgánica de la Asamblea Nacional, violentaron mis derechos, violentaron la decisión de un pueblo de Managua, del pueblo de Managua que votó libremente para que yo lo representara ante la Asamblea Nacional. No dieron la oportunidad ni de la aclaración, ni de la defensa. ¿Por qué? Porque para eso es que el procedimiento establece nombrar una comisión especial y eso no lo hicieron. No hicieron una comisión especial, como se lo repetía anteriormente. Los otros diputados de mi bancada, yo los respeto, la decisión que tomaron. Me gustaría más bien que le hicieran la pregunta a ellos, porque ellos sabrán por qué le hicieron. Temor, amenazas, necesidades, sobrevivencia política, no sé. Pero mejor pregúntenselos a ellos. Declaraciones de María Fernanda Flores Lanzas hasta ayer, diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Liberal Constitucionalista. Vamos a cambiar completamente de tema. La Iglesia Católica y la Feligresía Nicaragüense se prepara para iniciar el día de mañana el novenario a la Inmaculada Concepción de María, una tradicional fiesta religiosa que une el fervor de los nicaragüenses junto a la tradición y la cultura. Este año la Iglesia Católica ha emitido orientaciones en relación a la celebración que puede haber de la Purísima y en particular de la gritería del 7 de diciembre. La Iglesia ha dicho que hay que evitar aglomeraciones para evitar contagios de COVID-19 y además hay que hacer obras de misericordia con las personas que resultaron afectadas por alguna de las situaciones que hemos vivido a lo largo de este 2020. Respecto a esta temática hemos conversado con Monseñor Silvio José Váez, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, quien exhorta a la Feligresía Católica y a los nicaragüenses a practicar el cristianismo, la devoción también junto a nuestros hermanos que necesitan en este momento. Veamos. Este año hay que celebrar a la Virgen María como todos los años, con la misma devoción y con la misma alegría. La Virgen es la sede de la alegría y ella nos da la razón de su alegría. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su sierva. La alegría de la Virgen viene de haber sido mirada por Dios, de haberse dejado mirar amorosamente por Dios. Ella no necesita nada fuera de Dios. Dios llena todos sus anhelos. Es hija de un pueblo sometido y sin esperanza y sin embargo es capaz de alegrarse. Por eso yo creo que hay que celebrar la fiesta de la Purísima este año. En medio de la tragedia, en medio de la tristeza, en medio de la desesperanza, la Virgen nos puede hacer renacer la alegría que nunca debe terminar. No hay que dejarnos quitar jamás la alegría. Y la Madre del Señor, sede de la alegría verdadera, la que viene de Dios, es la que puede en este momento devolvernos alegría, fortalecer nuestra esperanza y con su amor maternal ayudarnos a construir un país mejor. Monseñor, la ciudadanía católica tiene un dilema porque hay una orientación de hacer obras de caridad en el contexto en el que vive el país. ¿Celebro o no celebro la Purísima, la Gritería, como lo hemos venido celebrando en estos últimos años? ¿Qué recomendación daría usted para que la población sepa si sacar su altar, atender a los peregrinos o simplemente rezarlo en familia? Mira, yo creo que este año es un año muy especial y no lo podemos olvidar. La situación que ha creado la pandemia este año nos obliga a ser discretos y a cuidarnos y a cuidar a los demás. De ahí que hay que evitar aglomeraciones y hacer que el contagio no sea mayor. Por otra parte, los gastos que exige la celebración de la Purísima ordinariamente son grandes y muchas personas hacen un generoso gasto en honor a la Virgen para celebrarla. Sabemos que este año muchos de nuestros hermanos en la costa Caribe Norte están padeciendo y están pasando necesidad. Entonces, esto cada quien lo debe decidir en conciencia, pero yo creo que dedicar parte o totalmente los gastos de una celebración en honor a la Virgen para nuestros hermanos, para ayudarles en sus necesidades, para colaborar generosamente, es un modo también de expresar nuestra fe. Y la Virgen María, Madre de todos los nicaragüenses, se alegrará de ver que esta vez compartimos no con la gente que llega a rezar al altar, sino también con aquellos que más sufren, que son los preferidos de Dios. Entonces, esto se deja a la conciencia de cada quien, pero yo creo que este año las celebraciones de la Purísima tienen que ser un poco diferentes. Monseñor, ¿qué petición especial y en particular se le podría hacer a la Virgen en la situación compleja que hemos vivido los nicaragüenses? Desde exilio, amenazas, agresiones y hasta el momento la gente piensa que no hay una luz al final del túnel. ¿Hay que enfocarnos realmente? ¿Hay que acogernos bajo el manto de la Virgen? Yo creo que el mejor regalo que la Purísima nos puede hacer a los nicaragüenses este año es superar la indiferencia y volver a soñar y a esperar intensamente una sociedad mejor. La Purísima Inmaculada Concepción de María es un signo del mundo nuevo que Dios quiere crear. En una historia manchada de pecados surge anticipadamente el mundo nuevo que inicia con Cristo resucitado en la persona de la Virgen María. Por eso lo mejor que podemos pedirle a la Virgen es superar la indiferencia y no acostumbrarnos al mal, no dejar que los sufrimientos nos aplasten y no acostumbrarnos ni a la injusticia, ni a la violencia, ni a la opresión, ni a la división entre nosotros. Hay que soñar en grande. Nicaragua merece una situación mejor y nadie mejor que la Madre de Jesús que lo educó a él y que supo transmitirle a él también la fe y la esperanza puede ayudarnos a nosotros en este momento a comprometernos con la fuerza de Dios a construir una sociedad mejor. Señor, familiares de algunos detenidos han iniciado una campaña que se denomina Navidad sin presos políticos y ellos aseguran de que es muy difícil para las familias pasar un 24 de diciembre, un 31 de diciembre sin uno de sus miembros presentes. ¿Cuál sería el mensaje para estas familias? No podemos caer en la indiferencia frente al dolor de estos hermanos, sobre todo cuando están en la cárcel injustamente. llevar a la cárcel a una persona porque piensa distinto, porque expresa sus ideas políticas, porque se manifiesta públicamente, es un pecado vergonzoso a los ojos de Dios. Y debemos pedirle a la Virgen que esto desaparezca para siempre de nuestro país. A las familias que tienen presos políticos, que la Virgen sea su consuelo y a nosotros alzar la voz y luchar para que esto desaparezca y no vuelva a ocurrir nunca más en Nicaragua. Declaraciones del Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Váez, en relación a las recomendaciones que está brindando la Iglesia Católica para la celebración de la Purísima Concepción de María, o lo que se conoce como la tradicional gritería. Monseñor Váez ha dicho que hay que evitar las aglomeraciones de personas y, por supuesto, hay que ser generosos también con las personas que resultaron afectadas por diferentes circunstancias a lo largo de este año y que en este momento necesitan de la ayuda de cada uno de nosotros, los nicaragüenses. Hoy, antes de irnos a la pausa, queremos enviar un cordial y afectuoso saludo también hasta la diócesis de Matagalpa, a Monseñor Rolando José Álvarez Lago. Él es obispo de esa diócesis y hoy está celebrando su cumpleaños. En redes sociales, diferentes organizaciones religiosas han expresado también su cariño y cercanía con uno de los obispos más queridos de la provincia eclesiástica de Nicaragua, nuestra Iglesia Católica. Un obispo que ha estado cerca del pueblo, un obispo que ha bailado con el pueblo, ha sufrido con el pueblo y también ha sido fiel defensor del Evangelio de Cristo. Monseñor Rolando José Álvarez Lago se encuentra de cumpleaños. El pueblo de Nicaragua le felicita y también nosotros acá, desde Canal 12, nos unimos a la alegría de festejar un año más de vida de este religioso obispo cercano, un obispo que siempre ha atendido las necesidades de su pueblo. Felicidades entonces para Monseñor Rolando Álvarez hasta la diócesis de Matagalpa. Hacemos nuestra primer pausa comercial. Al regresar ya se están ofreciendo productos para la tradicional gritería. Los detalles al volver. Estamos de regreso con más información para usted acá en Noticias 12. Tal y como se lo mencionábamos previo a la pausa comercial en el mercado de Masaya, ya se están ofreciendo los productos que usualmente se compran para compartir con los peregrinos que salen la noche del 7 de diciembre a cantar con devoción a la purísima Concepción de María. Nuestro colaborador Noel Amílcar Gallegos nos ha enviado el siguiente reporte de cómo están los precios y las expectativas de los comerciantes. Veamos. Con el inicio del novenario a la purísima Concepción de María, también iniciaron las ventas de artículos y dulces propios que se reparten durante estas festividades nicaragüenses. En la entrada al mercado municipal Ernesto Fernández de Masaya, ya se pinta de colores navideños con la variedad de productos que ofrecen los comerciantes. Estamos ofreciéndoles solo los productos artesanales elaborados por las manos laboriosas de nuestro pueblo, de nuestro Masaya, productos muy locales de acá, pues como las matacas, los pitos, los chichiles, las canastitas, los maromeros, los inditos, canastitas en gran variedad, carteritas, monederos, trompos, camioncitos, carritos, pajaritos, todo lo tradicional que se elabora aquí para las festividades marianas. Consumiendo lo nuestro y comprando los artículos típicos elaborados por todos los artesanos locales, apoyan a que ellos lleven el sustento diario a sus casas, a sus hogares, ¿verdad? Hoy en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia. De igual manera, para darle un sabor dulce a sus festividades, en esta zona también se ofertan las cajetas y los diferentes manjares elaborados por las manos laboriosas en los talleres de Masaya. Bueno, aquí en Tercería Frecha estamos ofreciendo una gran variedad de productos para la turismo, como lo que son cajetas de coco, cajetas de leche, gofios, pollolitos, huevos chimbos, churros, trocantes, caramelo de coco, paletas de chavo, y una gran variedad de productos que nosotros mantenemos es la yote en miel, que nos puede faltar, por supuesto. Y la cajeta negra, si el cliente encarga, pues también se le hace la cajeta negra de turismo. Nosotros garantizamos la higiene, ¿verdad? A nuestros clientes de los productos, porque primeramente en el taller cuando se trabaja, nuestros trabajadores tienen su guante, gorro, mascarilla, ¿verdad? Por supuesto, porque ahora tenemos que cuidarnos bastante. Y aquí en el local lo que mantenemos es el alcohol, de igual manera mantenemos la mascarilla, para que el cliente se dame las manos y el cliente puede ver y verificar con su propia vista la higiene que mantenemos en el negocio. Los comerciantes esperan que las ventas mejoren, por lo que se mostraron muy optimistas para este cierre de año. ¿Qué expectativas tiene para este cierre de año? Pues las más expectativas que tenemos todos los años, que sea un cierre muy bueno, victorioso, para seguir adelante. Los precios aquí en Masaya son otros, porque aquí los elaboran. Ahorita están lentas las ventas, pero la expectativa que tenemos, con fe en Dios de que esto va a mejorar de un momento a otro, como todos nicaragüenses, todos dejamos a última hora, pues confiamos en Dios de que se deporte el pueblo a venir a Nicaragua, a Masaya, a comprar los artículos para dicha celebración. Este ha sido un reporte desde la ciudad de Masaya, Noela Milcar, Gallegos. Gracias, Noela Milcar Gallegos, por ese reporte. Vamos ahora a noticias internacionales. En Honduras es uno de los países que ha sido golpeado por los huracanes que recientemente afectaron la región centroamericana. Es por eso que ya ha recibido ayuda humanitaria de parte de organizaciones internacionales para tratar de ayudar a los damnificados. Veamos el reporte. En este momento, en la base, Héctor Caraccioli Moncada, de la Fuerza Aérea Hondureña, se está, pues, reseccionando en más de 100 toneladas de ayuda alimenticia que estará llegando a aquel sector. El comandante de la base aérea, Héctor Caraccioli Moncada, el coronel Elvir, nos da a conocer esta agradable y muy satisfactoria noticia. Sí, muy buenos días. Está brindando todo el apoyo, obviamente, con todos los recursos y equipos de aquí, de la base aérea, para almacenar y una posterior distribución de alrededor entre 90 y 100 toneladas de víveres que está poniendo a disposición el programa mundial de alimentos aquí en la Ceiba para ser entregadas todas estas ayudas en el departamento, gracias a Dios. Tenemos que el desplazamiento de toda esta ayuda iniciará a partir del día de mañana sábado con el apoyo, obviamente, de los hermanos y compañeros que nos están apoyando en la Fuerza Tarea Conjunta Bravo, que estará en las aeronaves de la Fuerza Bravo. ¿Cuándo será trasladada esta ayuda a aquel sector? Si las condiciones climatológicas lo permiten, obviamente, estamos estimando que se iniciará todo el desplazamiento de esta ayuda a partir del día, iniciando, obviamente, porque hay bastante cantidad de comida, estamos hablando entre 90 y 100 toneladas de víveres. Iniciaremos, la idea es iniciar el día de mañana, como le explicaba, si las condiciones meteorológicas lo permiten, y serán operaciones continuadas hasta aproximadamente el día martes. Bien, también la ARMI norteamericana también está sirviendo testigo y está prestando también logística para el traslado, esta importante ayuda. He's asking if we're out of creating the transportation for this help. Yes, we are from Joint Task Force Bravo. Oh, he already said it. He got it. Okay, we are from Joint Task Force Bravo, from Comayagua, so we enjoy a special relationship with the Honduran people, which allows us to rapidly deploy our air capabilities to help. Por las relaciones que tenemos con la gente hondureña, tenemos la capacidad de rápidamente traer los helicópteros y los aviones para poder distribuir los alimentos. Bien, la asistencia humanitaria es entregada por el Programa Mundial de Alimentos, que está también supervisando acá en una forma transparente después del descargue y posteriormente ya una vez que se carguen las aeronaves que van a estar viajando. Sí, como ya mencionamos antes, con los compañeros mencionaron antes, se estarán transportando entre 90 y 100 toneladas de alimento que va a ser distribuido en los diferentes municipios del Departamento de Gracias a Dios, especialmente esta cantidad a través de la coordinación con la Fuerza Aérea y con la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo. ¿Cuál va a ser el mecanismo para la entrega de la ayuda en la mosquita? Se está coordinando con los CODEM y con las autoridades locales para que el proceso final también sea atrasado. El continente americano se encuentra a la expectativa de la llegada de la vacuna anti-COVID-19, donde ya se reportan más casos de contagios por esta pandemia. Veamos. Diez meses después que se iniciaran los primeros ensayos para una vacuna contra la COVID-19, algunos países de Latinoamérica dicen tener aseguradas dosis y contratos para proteger a la población. Sin embargo, expertos coinciden en que mucha de la información sobre estas vacunas aún es preliminar y advierten que estos procesos tomarán tiempo. La disponibilidad, esto ya es otro tema, porque obviamente la demanda global es altísima, entonces necesitamos saber y ver la capacidad de las empresas farmacéuticas en producir y de los estados, que es otra cosa, de distribuir la vacuna. El primero cuartal del 2021 estaremos viendo una distribución, pero al inicio yo creo que por cuestiones de producción y de infraestructura de distribución vacunaremos un bajo porcentaje de nuestras poblaciones. Este lunes, la farmacéutica británico-sueca AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunciaron una vacuna con una efectividad media del 70%. Días antes, un proyecto conjunto de la estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech dijo alcanzar una eficacia de más del 90%, tanto en voluntarios de diversas edades como también en grupos de riesgo. Lo que hemos visto es que la vacuna es altamente eficaz, 95% de eficacia para la enfermedad. En personas que hayan sufrido la enfermedad o que no hayan sufrido la enfermedad previamente, vimos que la eficacia es exactamente similar en personas mayores de 65 años que en personas más jóvenes, en personas de limitadas raciales. Por ejemplo, cuando uno analiza al grupo de latinos o el grupo de africanos o americanos o de asiáticos que viven en Estados Unidos, vimos que la eficacia se mantiene entre el 94 y el 95%, lo cual nos da una idea de que la vacuna puede ayudar a poder cortar la pandemia a nivel global. En Colombia, las autoridades dijeron tener aseguradas 20 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 gracias a la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Esta iniciativa se creó con el objetivo de garantizar una distribución equitativa y el acceso a una vacuna en los países en vías de desarrollo. En México, que ya superó las 100.000 víctimas fatales, las autoridades anunciaron que si los procesos para su aprobación se cumplen en los plazos previstos, a partir de diciembre podrían recibir las primeras vacunas desarrolladas por Pfizer y BioNTech. Además, la farmacéutica británica AstraZeneca envasará en México el fármaco que será producido en Argentina y que se distribuirá en países latinoamericanos. En Chile y Perú también se anunciaron acuerdos con la empresa Pfizer para acceder a casi 10 millones de dosis de su vacuna que serían entregadas a cada país a partir del próximo año. En Brasil, que ya cuenta con más de 6 millones de contagiados, no solo se libera una crisis de salud, sino también un choque político. El gobernador de Sao Paulo y oponente del presidente Bolsonaro, Joao Doria, anunció la compra de 120.000 dosis del antígeno chino Coronavac, que aún se encuentra en la última fase de pruebas. Bolsonaro ya había rechazado esta vacuna a través de un Twitter, argumentando que no permitiría que los brasileños fueran conijíos de Indias de la vacuna china de Joao Doria. Aunque la vacunación de la población mundial será uno de los hitos del 2021, cualquier regreso a la normalidad aún parece muy lejano. En noticias nacionales, vamos a presentarles a continuación un documental sobre la labor humanitaria que se ha realizado para con los afectados de la costa caribe norte de nuestro país. Esta labor humanitaria, por supuesto, ha sido encabezada por la Cruz Roja Nicaragüense, en particular tras el paso de los huracanes Eta y también Iota. Veamos. Cruz Roja Nicaragüense realizó la movilización de un segundo contingente de ayuda humanitaria que salió de la sede nacional en Belmonte, rumbo a Guaspán. El domingo 15 de noviembre, por la madrugada, una flota vehicular compuesta por 17 medios comenzó el traslado de 80 toneladas de alimentos, equivalentes a 5.000 paquetes y kit de higiene para las familias que resultaron muy perjudicadas por el fenómeno natural Eta. Hasta el día de hoy hemos llegado a más de 7.500 familias en las diferentes intervenciones que hemos desarrollado en Bilgui, en Prinzapolca, en Guaspán y hemos trabajado los componentes de respuesta humanitaria inmediata que tiene que ver con asistencia humanitaria en medios de vida, alimentación, que es una de las necesidades más inminentes que se está dando producto de las afectaciones que han hecho estos dos huracanes en menos de 15 días que ha azotado a Nicaragua y particularmente a la región Caribe Norte. La distribución de este importante insumo de alimentación es posible a la generosa donación de empresas, socios, organismos, instituciones y población en general. El Sistema para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres reconoció la ardua misión de humanidad que esta benemérita institución sigue realizando en pro de los más vulnerables. El amor, la solidaridad y la vocación de servicio motivó el largo peregrinaje sobre carretera, camino y cruces sobre agua. Acceder a tantas comunidades de Guaspán no fue fácil. En el viaje quedó evidenciado el altruismo de esta misión humanitaria, contando con la participación del voluntariado que con ahínco, trabajó horas extensas superando todo tipo de riesgos. El río Guababún fue la primera encrucijada superada de estos héroes sin capa. ¡Dale, dale! ¡Dale, pasa! Pero por el imponente ingreso del huracán Iota de categoría 5 en Puerto Cabezas, este convoy con alimentos no pudo seguir su viaje a Guaspán, por lo que coordinó acciones con autoridades del Consejo Regional de la Costa Caribe Norte e implementó su estrategia operativa de cara a atender las emergencias. Producto del impacto de Iota, la filial en Bilwi resultó severamente afectada. Y ese municipio quedó más desbastado, pues dos huracanes tocaron ese territorio en menos de 15 días. La filial fue muy afectada, perdimos mayor parte del techo de lo que es la bodega, la cocina, donde se parqué el vehículo se fue al 100% el techo y otros daños parciales donde se almacena el sistema de agua, el sistema eléctrico, el sistema de comunicación, el sistema de internet fue totalmente dañada. Llegando al puente Sisín, cruzar ese río, que creció por la estadía de Iota, interfirió por horas, incluso en ese momento no logró cruzar la planta potabilizadora. La decisión tomada en ese momento fue cruzar el río, mandamos a unos voluntarios de avanzada midiendo la profundidad del río y logramos ver que llegaban por lo menos hasta la cintura, que es una medida aproximada que podían pasar nuestros camiones, que son de doble transmisión, iban adelante y logramos pasar con ayuda humanitaria. ¡Suscríbete! Está comprobado que la Cruz Roca Nicaragüense llega y moviliza el poder de la humanidad hasta donde más lo necesite el pueblo, y con grandes dificultades como los pegaderos en caminos. Una vez superadas las malas condiciones, muchas familias de 26 albergues y más de 120 comunidades se alegraron por recibir alimentos para mitigar su necesidad. También hondureños, refugiados en Nicaragua, fueron beneficiados. Usted ya sabe, somos pobres y como perdimos toda cosa, toda comida, toda fruta aquí en las comunidades, pues a mí me da gusto y le doy gracias a Dios y a ti también, a Cruz Roja también. Me siento alegre gracias a Cruz Roja que ayuda a las personas mezquitas, pobres. Y le agradecemos a la Cruz Roja por lo que andan haciendo, de corazón se lo agradezco y mucho. A la Cruz Roja, 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 la Cruz Roja que nos trajeron algo, nos ayudaron. Gracias a Dios y a ellos, le estamos dando gracias y pues gracias a todos. A Cruz Roja Nicaragüense te estamos dando gracias por esta ayuda que está ayudando y en nombre de comunidad de Cabo, gracias a Dios los que estamos unidos aquí en este lugar, Huaspangre y Ococo. ¡Es el amor de Dios para mi Dios! ¡Es el amor de Dios para mi Dios! ¡Es el amor de Dios para mi Dios! En estos lugares secónditos, la caravana humanitaria garantizó el apoyo psicosocial para cuidar la salud mental de los infantes. ¡Aquí nos se van por el año, 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 por el año. Estos espacios se crean para que ellos puedan liberar, para que ellos puedan sentir, para que ellos puedan crecer después de estos eventos adversos. Nosotros sentimos alegres con Cruz Roja y los niños que vinieron a, le dieron sus lápiz y sus colores, hicieron sus dibujos y nos dieron gracias todo lo que nos ayudaron Cruz Roja Nicaragüense. Para el domingo 22 de noviembre, la planta potabilizadora que garantiza el componente de agua y saneamiento hizo su entrada, para garantizar el suministro de agua segura a los habitantes. Nos permite bajar, controlar el nivel de incidencia de las enfermedades que pueden ocurrir. Recordemos que los pozos quedan contaminados en esta situación y posteriormente al ser consumida la agua sin tratamiento, pues hay posibles brotes de diarrea en especial para la población. Le agradezco mucho a Cruz Roja Nicaragüense por dar esta agua potable, porque nosotros queríamos esta agua para beber. Los donantes son las personas, como yo siempre he dicho, son como las estrellas. Nunca las vemos, pero siempre están dispuestos a ayudarnos. La asistencia humanitaria seguirá con pasión y amor, dando acompañamiento en las próximas semanas. Dentro del plan de acción se estima llegar a más de 12 mil familias afectadas por ambos huracanes. Cruz Roja Nicaragüense. Seguimos movilizando el poder de la humanidad. Ahí teníamos ese reporte especial sobre la labor que ha realizado la Cruz Roja Nicaragüense en esta emergencia nacional que ha vivido nuestro país con el paso de los huracanes Iota y también Eta. Hacemos una breve pausa comercial al regresar. Más información para usted acá en Noticias 12, edición Mediodía. Gracias por continuar informándose con nosotros. Nosotros somos Noticias 12 en su edición Mediodía, en Noticias Internacionales, aunque el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no reconoce lo que podría ser su derrota en las elecciones de esa nación. Aseguró que saldrá de la Casa Blanca si finalmente el colegio electoral elige como presidente de esa nación a su rival Joe Biden. Veamos. Es lo más parecido a una concesión que ha salido de la boca de Donald Trump desde las elecciones del pasado 3 de noviembre. Siempre sin reconocer su derrota en las urnas, el presidente estadounidense ha admitido que abandonará la Casa Blanca si, llegado el caso, el colegio electoral elige como próximo presidente del país a Joe Biden, que le ha superado en 74 electores y en más de 6 millones de votos. Claro que sí, ciertamente lo haré y lo sabes, pero creo que ocurrirán muchas cosas entre ahora y el 20 de enero, muchas cosas. Ha habido un fraude masivo. Somos como un país del tercer mundo. Estamos usando un equipo de computación que puede ser hackeado. Trump había mantenido bloqueado el traspaso de poderes hasta hace unos días, cuando el demócrata Joe Biden anunció la futura composición de su gabinete. El presidente electo se rodeará de primeras figuras como John Kerry, que devolverá al país a la senda de la lucha contra el cambio climático, Anthony Blinken, que tratará de restaurar la tradicional política exterior de Estados Unidos o Janet Yellen, que intentará recomponer la economía tras la pandemia al frente del Departamento del Tesoro. Gracias a la decisión de Trump, el equipo de Biden puede tener acceso a los documentos del día a día de la administración estadounidense. En otras informaciones, pocas personas tendrán el beneficio de recibir un aguinaldo en este año. Es por eso que algunos economistas y sociólogos están apelando a la conciencia de quienes recibirán este pago extra y saber invertirlo en las necesidades correspondientes. Veamos declaraciones del sociólogo Cirilo Otero. Sin embargo, las personas que pueden tener la dicha, diría yo, de tener acceso al décimo tercer mes, pues es necesario que lo sepan invertir, que lo sepan utilizar, porque las oportunidades que tiene el país son muy pocas. Este país está en una economía quebrada y en unas perspectivas políticas, sociales, muy deprimentes y posiblemente no haya una solución en el corto plazo, sino que va a ser en el mediano o en el largo plazo la situación del país. El secreto de administrar dinero es hacer un orden de prioridades. Y la prioridad en el grupo A, número uno, es la comida. Posiblemente seguido sería el asunto de la salud, ¿verdad? Y en tercer lugar, dejar los asuntos de ropa o algunas cosas que sean de lujo o algunos vicios que tengamos para el consumo. Porque eso nos asegura tener capacidad para resolver algunos problemas que tengan las unidades familiares. De lo contrario, vamos a estar en serios problemas porque la llegada de este dinero es temporal y hay que saberlo gastar de esa manera. ¿Algunos productos suben en la época? Sí, fíjate que efectivamente todos los bienes de consumo de las unidades familiares de la población empobrecida han subido. El queso, la tortilla, la cuajada, los alimentos líquidos, etc. Los frescos, las frutas, las verduras han subido enormemente, pero es que se han combinado dos cosas perversamente. Uno, la crisis económica, dos, la crisis política y tres, los huracanes. Eso ha producido mucha especulación y hay gente que se está aprovechando de esa situación y está mandando los productos más encarecidos. Ahora, ¿el nivel de los robos va a incrementar? Bueno, efectivamente toda sociedad en donde hay alto desempleo, hay ingresos bajos y el 70% de la población está en el sector informal, son sociedades en donde la inseguridad ciudadana tiene una expresión activa. En otras informaciones, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha abierto la convocatoria para el Premio a la Excelencia Periodística 2020. Veamos cuáles son las bases del concurso. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro realizó el lanzamiento del Premio a la Excelencia Periodística de Nicaragua, cuya convocatoria está abierta. Esta es una invitación para que los periodistas remitan sus mejores trabajos de investigación publicados en el periodo del 20 de diciembre del 2019 hasta el 8 de enero del 2021. Si ustedes recuerdan, el cierre de la convocatoria del Premio 2019 fue el 20 de diciembre. Por eso tomamos ese último día de cierre de convocatoria como arranque de este nuevo periodo de concurso, que lo hemos ampliado esta vez hasta el 8 de enero del 2021. Siempre mantenemos siete categorías a ser premiadas. Aquí les resumí un poquito de qué va cada categoría. Tenemos la categoría de gobernanza y transparencia de la gestión pública, que premia aquellas propuestas de investigación dedicadas a fiscalizar la gestión de los poderes del Estado. Tenemos otra categoría de gestión municipal, en la cual se premian los trabajos periodísticos que contribuyen a la transparencia, a la rendición de cuenta, a la fiscalización de la gestión municipal, es decir, de los gobiernos locales. Mantenemos la categoría de derechos humanos, que premia a las piezas que documentan violaciones a derechos humanos de los nicaragüenses, especialmente aquellos relacionados a derechos civiles y políticos, derechos de las mujeres. El sistema educativo, en los cuales se premian los trabajos que evidencien y contribuyan a la búsqueda de soluciones a problemas de educación en Nicaragua. El sistema de salud, que está referido a todos aquellos trabajos que evidencien fiscalización del gasto público en el sector salud y que apuesten a la búsqueda de soluciones para las demandas más sensibles de salud de la población nicaragüense. La categoría de género, en la cual se premian todos aquellos trabajos que contribuyen a la prevención de la violencia hacia las mujeres y que además promueven la igualdad de derechos. Y finalmente tenemos la categoría de medio ambiente, que apuesta a aquellas piezas que ejerzan fiscalización del cuido del medio ambiente como una gestión del gobierno central, pero también de los gobiernos locales, el sector privado y de otros actores de la sociedad. Para concursar, el participante deberá completar un formulario en línea y cumplir con los requisitos de la competencia. Pueden participar, como se dijo, en formatos tradicionales de prensa escrita, radio, televisión o los formatos digitales que se publican en internet en este periodo que, repito, va del 20 de diciembre del 2019 al 8 de enero del 2021. El periodista puede participar en carácter individual o también se puede participar en equipo de periodistas. Ahora, sobre todo ahora, digamos que está muy en auge el trabajo, el periodismo colaborativo. Se pueden presentar hasta tres trabajos de su autoría, es decir, tres trabajos, ya sea en equipo o un trabajo individual, otros dos en equipo. Pueden presentar una serie de reportajes como una pieza global, igualmente que hayan sido difundidos en plataformas nacionales, en medios de comunicaciones nacionales. Marcos Medina, Noticias 12. Hasta aquí nuestras informaciones. A usted, gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Seis de la tarde tendremos ampliación de estas y otras noticias. Será hasta entonces, si Dios así nos lo permite. Una muy buena tarde.